Quiereme Como los ojos del alma Te brillan y te perdonan igual que un niño Que me busquen tus manos ya Blanca soy como tú Un suspiro ya Oh, oh, oh Si me besas hoy Un gigante soñando que el mundo es mío Quiereme Como pintando una lágrima Es como buscar en alguien mucho cariño Que me busquen tus manos ya Blanca soy como tú Un suspiro ya Oh, oh, oh Si me besas hoy Un gigante soñando que el mundo es mío Oh, oh, oh Oh, oh, oh Un gigante soñando que el mundo es míico